¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage ¡Amigos! Bueno, para empezar estoy en directo con drops de Rainbow Sixage en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Me pegaré unas 12 horitas, ¿vale? Para que no sepa que son drops, pues son objetos que te dan por verme en directo en este caso, ¿vale? Pero bueno, gente, vas a ver en este caso el elite de Ianna y el falso elite de Maverick, ¿vale? Como estáis viendo, justamente por aquí, pero todo, estoy bastante pulso de la garganta Yo me pegué 13 horas en directo del tirón, no tengo garganta de chapolo, pero bueno, intentaré hablar lo menos posible Y todas esas cosas, ¿vale? Como veis, gente, cuesta 1944, aunque son... bueno, cuatro son, dos milianos, bueno, 1944 cuesta el bundle de Maverick Y exactamente lo mismo el bundle elite de Ianna, ¿vale? Este vamos a comprarlo en el día de hoy Vamos a comprarlo porque, oye, ¡oh, monstruo mío! ¡Señora! 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 ¡Está chulo! Nombre de unidad Ianna Vale, lo compramos, el primer elite de Ianna como tal En el otro caso, vale, detrás por aquí Vale, en el otro caso este es un bundle, la verdad Este es de Nier Automata y este de Nier Replicant, ¿vale? Solo que este, aunque te cuesta lo mismo, no te viene lo mismo, ¿vale? Te cuesta lo mismo, pero no te lo meten como un elite porque no tiene animación, ¿vale? Pero bueno, personalmente me parece horrible, ¿vale? Pero bueno, como es algo así exclusivo me lo voy a pillar Aunque no creo que juegue con ellos, no lo sé Usaré en todo Sí, claro, para que me lo líe luego Vale, vamos a hacerlo de siempre porque de normal ya sabéis que no me pone bien todo esto ¿Dónde está Ianna? Aquí, está guapo, está muy chulo, la verdad No he jugado al juego O sea, creo que es un juego del Nier Automata No lo he jugado todavía Vale, vamos a ponerle Eh... Vamos a ponerse en su arma como tal Esta skin Que a ver cuál es la skin Esto deberían ponerlo por orden, ¿vale? Así que aquí vamos a hacer una pequeña pausa Ahora sí, amigos Después de un ratito lo hemos encontrado, ¿vale? Vamos a ver el arma También tiene una cosa La skin es bastante pocha, bastante fea No lo había visto, pero bueno Una skin sin más, ¿eh? No me voy a engañarte Se llama, bueno, unidad de no sé qué ¿Vale? Es esta por aquí Bueno, sí, justamente lo que... Exacto Vas a ver, literalmente Eso es Muchas gracias El amuleto, ¿vale? El amuleto es la bola esta rara Que, bueno Para la gente que haya jugado al juego Pues sabrá que es Yo no tengo ni idea, la verdad No me voy a engañarte Para la pistola más del mismo ¿Vale? Tenemos esta skin por aquí Y mirad qué chulo es esto, gente Tuma Parece una muñeca Taruraru Está guapo, tío Está chula A ver Está guay, ¿eh? Está guay ¿Esto qué es? ¿Esto es porque tira cohetes o algo? Vuela o algo, ¿eh? No sé qué es esto, la verdad O sea, me refiero... Parece como muy de trapo, ¿verdad? Como muy... Buenas tardes, buenas tardes Pero claro Se hace como muy macho Por las hombreras Vale, porque además está así como muy... ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Bueno, bueno, está guay, está guay Vale, gente Vamos a jugar ya directamente Vamos a darle a... Partir personalizada No, campo de maniobras Lobos solitarios Como ya siempre hago aquí Para así poder comentar tranquilamente Gente, ayer me pegué Ni más ni menos que 13 horas y algo Tú, qué locura Acabé con el culo todo Vamos, vamos Parece de Minecraft Parece como el pulgar de Willy Así todo cuadrado Pues igual, tú Madre señor Pero bueno Vamos a coger a Diana por aquí Y ya pueden cambiarle esto también, tío Joder Son 20 pavos lo que te cuesta el puto Elite De los cojones De hecho... De hecho ha costado más El Elite este que otros... Que otros Elites, ¿eh? Muy guapo Está guapa la bichata Un Elite de normal no te cuesta 1500 O cosita así 1500 créditos R6 Es mucho más caro Es mucho más caro de lo normal Madre mía Madre señor Madre mía Vale, lo que siempre hago Para ver el tema de skin de arma ¿Vale? Porque ya que aún no tenemos un... Para mostrar tu arma y tal Lo que hago es justamente todo esto La skin de las manos Se ve guay, la verdad No podemos ver mucho más aquí A ver, lo de las manos y tal Está guapo El tema guantes y tal Mola mucho Pero bueno Vamos a pasaros todo esto Para así ver la animación de Elite final ¿Vale? Es para mediar temprano Llevo un par de días sin jugar Pero no pasa nada Vamos a ir desde abajo del todo Vale, limpiar y tal Y una cosita El... Toma por culo El Elite Perdón, el holograma como tal Se habrá cambiado Amigo, amigo ¿Crees que habrá cambiado el Elite, gente? O sea, perdón El Elite El... El holograma A ver No, venga, por favor A ver Ah, sí que cambia Sí, sí Claro, obviamente Si no sería un poco fail Bueno, podemos verlo desde afuera ¿Qué viene? Está guapo, ¿eh? Está guapo Vámonos al Leo Vale Vale, viene más gente por aquí Dale, perro Vale, dale Toma Eh, es verdad Podemos ver con el cuchillo Perdón Un detallito que estará con la nueva Season Por si hay algún tipo de trope de la nueva Season Es que han cambiado el... El... El ruido del cuchillo ¿Vale? El sonido del cuchillo ahora es diferente Hace como más... Más... Me parece más agudo Está chulo, ¿eh? Pero parece muy de pollo, ¿verdad? Que si no sabéis... ¿Qué es el Elite? Que os parece como un pollo negro, tío Así como con plumas y tal No sé Como parece Vale, vamos a limpiar la parte de abajo Madre mía, tengo las manos de... Las manos guarro, ¿eh? Vale Si fuera defensor Podría ver mucho mejor las manos Con el... Con el tema de los refuerzos Pero como no puedo Vale, aquí va a haber gente Vamos a dar la vuelta completa, ¿vale? Para así ver... Eso, para limpiar todo Madre mía Madre mía, señor Vale, aquí no... Epale Ahí está, muerto Vale, vale Gente, lo dicho Perdona, es que no estoy contando demasiado Pero tengo la levanta literalmente Un pocho, ¿vale? Vale, toda esta parte Ya la hemos visto Aquí falta algo ¡Bien! Ayer me pegué 12 horas Esto digo, me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea, parece mentira Pero la gente pregunta De hecho, me preguntó Un suscriptor llamado... No me acuerdo, de verdad No me acuerdo de acá Soy horrible al nombre Pero está aquí en el directo Lo sé Así que perdóname Pero es que soy muy malo Para el nombre Me pregunto Oye, ¿cómo puedes aguantar Tanto en directo? Dice, yo normal A las tantas horas Ya estoy tal Digo, es que no me enteré, tío Realmente digo No me enteré De que hice tantas horas Pero como ya sabía Que tenía que hacer 12 horas más o menos Porque era desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Está arriba Pues al final Tiene que hacerlo Por cojones ¿Sabes? A ver si ya dale tú Vale, vamos a ver el elite Gente Tengo bastantes ganas de verlo A ver, ya ha salido filtrado Esto no es una novedad Ya ha salido filtrado Hace cosa de... Tres meses Igual que ahora ha salido El elite filtrado De flores y de... Y de cero Vamos a verlo Está guay A ver No voy a engañarte Esperaba que tuviera un poquito de música La verdad Pero bueno Entiendo que si no tiene música Para que se vea O se escuche mejor dicho De las paritas ¿No? Vamos a verlo por aquí Y de otra cosa Que no me ha gustado mucho Es que, joder Está arrepiando en el suelo Pero como tal no se mueve Es un poco extraño ¿Sabes? Vamos a verlo aquí ¿Vale? ¿Cómo coño es? Aquí, perdón A ver Me parece muy corto Tío, sí, sí Esto me parece guapo Es eso Esa animación Como que no termina de cuadrar Tío O sea, cuando está así en el suelo Y empieza a arrepiar Como que no se mueve Y me parece raro La verdad Pero típico de anime Realmente Tampoco es O típico de... Eso 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 No sé No me cuadra Pero a ver Está hecho obviamente Para que siguiera hacia adelante Pero por tema de... A ver También lo entiendo ¿Vale? Por tema de que tiene que ir Hacia adelante con la cámara Pues no lo van a hacer Para no quedarse atrás ¿Sabes? Pero bueno Gente, está guay Como tal animación La animación buena Pero en sí El personaje está chulo La verdad Mola No como por ejemplo El de Maverick Que por mucho que No quiera llamarlo Es una ley de la ciencia de cuentas Vale, es horrible La verdad Pero bueno Está bien Bueno, amigos Gente, despedimos por aquí ¿Vale? Vídeo cortito Seguiremos en directo Con todo esto De hecho estoy cerrando Esto en directo Así que da un sudo Para todos los del chat Y en fin Comenzamos la rutina De dos horitas La verdad Bueno, más adelante Pero esa cosa de arriba ¿Qué es? Comentádmela en los comentarios En Youtube ¿Vale? Pues ya que no sé ¿Qué es eso? Había como un grimorio o algo Pero ese grimorio ya se ha desaparecido Según parece La verdad Adiós amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias